¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago. Pero no puedo hacerlo solo. Y tal vez no deba hacerlo. He encontrado a alguien. Se llama Lucy. Y creo que está de mi lado. Ahora se ha ido. Se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddick y sus maestros templarios. No sé lo que le ocurrirá. O lo que me ocurrirá a mí. Todo lo que sé es que debo salir de aquí. Y debo hacerlo pronto. Me llamo Desmond Miles. Y esta es mi historia. Tenemos que irnos. Lucy, ¿dónde has estado? ¿Por qué han... Ahora. Entra. ¿Qué es esa sangre? ¿Estás herida? Mira, tenemos diez minutos como mucho. Antes de que se den cuenta de lo que he hecho. Si para entonces no estamos lejos de aquí... ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond, te prometo que contestaré a todas tus preguntas. Luego. Ahora mismo necesito que te calles y hagas lo que te digo. Por favor, entra en el Animus. Está bien. Rápido, Desmond. Se nos agota el tiempo. Rápido, Desmond. ¡Empuja! ¡De nuevo! Sí, sí, bravo. Es un niño. Amor mío. Estaba atendiendo un asunto cuando me lo dijeron. Lo siento. ¿Llego tarde? Dámelo a mí. Giovanni. Mi amor. Todo irá bien. Tú sei un auditor. Sei un combatente. Vamos. Lucha. Escúchale. Tiene buenos pulmones. ¿Y cómo vamos a llamarle, mi amor? ¿Cómo vamos a llamarle, mi amor? Echio. Echio auditores de Florencia. Arriba. ¡Arriba. ¡Arriba! Nos vamos. Yo... Necesito un segundo. No hay tiempo, Desmond. Tenemos que irnos. Así que nos largamos de aquí. Abstergo debería cambiar de interioristas, creo yo. No te alejes. Eh, se supone que no podéis estar aquí. Abre la puerta. Ahora mismo. Tenemos intrusos en el sector de investigación. Repito, intrusos en el sector de investigación. Desmond, aquí. Aquí están. Hola. Deberían... ¡Ahí están! ¡No dejas que escapen! ¡Maldita sea! ¡Vaya, menudo sitio! ¿Qué pasa con las cámaras? Las he trucado para que muestren grabaciones antiguas. Así es como conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en Abstergo. Eres buena. Eso me han dicho. Pero tendremos que darnos prisa si no queremos que nos pillen. Cuidado. Tenemos que llegar al ascensor al otro lado de la sala. Sígueme. Y cuidado con el personal de seguridad. Prefiero evitar peleas. ¿Eso es un ánimos? No te separes. ¿Pero qué? ¿Cuántas cosas de esas hay? Espera. ¿Se dice animuses o ánimos? ¿Tú qué crees, Lucy? Lucy. ¿Para qué necesitan tanto? Desmond. Vaya. Creí que esta tarjeta funcionaría. Debe pertenecer a un sistema separado y no tengo el código. Espera. Mierda. Ah, venga. ¿Cómo has hecho eso? Pues, no lo sé. Vamos. Siempre hay algo. ¿Qué era eso que había en el ánimos? ¿El sujeto 16? ¿Edsy o Audi... ¿Audi qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo. Por eso debemos salir de aquí. Vidic y los templarios solo eran parte del problema. ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos. ¿Adónde? ¿Adónde? No, 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 no. Entra. Estás de broma. Es por tu propia seguridad. Vamos, anda. Ya casi estamos. Gracias. Ha sido genial viajar dando botes dentro del maletero. Me ha encantado. Por aquí. ¿Qué? ¿Vas a decirme de una vez qué está pasando? Hemos huido por una razón, Desmond. Me imagino. Necesitamos tu ayuda. ¿Para otra búsqueda del tesoro a través del tiempo? Abstergo va a sustituir su fruto del Edén. Así lo revela el mapa que encontraste. Los demás asesinos no se dejarán lo que puedan y donde puedan, pero... ¿Qué? Estamos perdiendo esta guerra. Los templarios son muy poderosos y cada día mueren más de los nuestros. Sigo sin ver dónde encajo yo en todo esto. Vamos a entrenarte. A convertirte en uno de nosotros. ¿Qué? No. No, ya me has visto en acción. No se me dan bien estas cosas. Además, tardaría meses. O incluso años. Gracias al ánimo y al efecto sangrado. No tiene por qué ser así. Pero solo soy un tipo normal. A veces no hace falta más que eso. Por eso buscasteis a mi antepasado. Claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Etsio? Si puedes seguir sus pasos, aprenderás todo lo que él aprendió. Absorberás varios años de adiestramiento en cuestión de días. ¿Me has sacado de abstergo y me has traído aquí solo para convertirme en un asesino? Hay más, pero ahora no tengo tiempo para explicártelo. Confía en mí, ¿vale? Vale, está bien. Dime qué tengo que hacer. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Creí que te pondrías más contenta. Lo siento, estoy algo sorprendida. Mientras veníamos no he dejado de pensar en cómo me las iba a arreglar para convencerte. Déjalo. Después de lo que me han hecho pasar esos malditos templarios, estoy más que dispuesto. ¿Quién eres tú? Lo siento, ¿dónde están mis modales? Me llamo Son Hastings y ella es Rebecca Craig. Encantada, Desmond. En fin, me encanta charlar, pero me temo, Desmond, que es hora de ponerse a trabajar. El tiempo es oro y en estos días aún más. Ya lo tenemos todo preparado, Lucy. Cuando quieras lo pondremos en funcionamiento. Toma, te he traído un regalo de despedida de abstergo. ¡Guau! ¡El núcleo de memoria! ¡Es increíble! Con estos datos, todo irá mucho más rápido. Ahora mismo voy a combinar el código. Hola, Desmond. ¿Qué pasa? Me preguntaba cuál es tu papel en todo esto. Yo me encargo de él. Mi trabajo es que siga funcionando bien. ¿El qué? Ah, ya, el ánimos. Prefiero decir ánimos 2.0, porque este bebé es dos veces más asombroso que el que encontraste en abstergo. Quizá los templarios tengan más dinero que nosotros, pero les falta ambición, pasión y espíritu competitivo. Por muchos recursos que tengan, yo puedo superar cualquier cosa que hagan. Y en menos tiempo. Cuando estés preparado, siéntate y podremos empezar. Solo tengo que hacer unos pequeños ajustes. ¿Qué son estos trastos? Estos trastos, Desmond. Estos trastos no son nada especial. Que va solo la maquinaria que evita que toda nuestra operación salte por los aires. Se necesita mucha concentración para mantenerla en marcha, así que discúlpame si no tengo mucho tiempo para entretenerte. Sean se encarga de mantener nuestros archivos. Es como una biblioteca digital. Mientras estés en el ánimos, él permanecerá a mi lado. Si encuentras cosas que te llamen la atención, personas, lugares, acontecimientos... Él creará entradas de base de datos para ofrecerte información adicional. Bueno, no me ocupo solo de los datos. También doy apoyo táctico a los demás asesinos. Ya sabes, Desmond, los que están ahí fuera, haciendo el trabajo de verdad, arriesgando su vida, esas cosas. Lucy, escucha. Quería decirte que gracias. Y que lo siento. ¿Que lo sientes? Lo de antes, ya sabes. Lo que pasó en Astergo. Pues solo... No estaba preparado. Tranquilo. Ya, pero pasar por todo eso, saber que los templarios siguen existiendo, saber lo que planean. Lo hecho, hecho está. Ahora estás aquí y eso es lo que importa. ¿Cómo funciona esto? Ah, claro. Respira hondo. Ah, ya vamos. 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 ¡Juntos hacia la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡Silencio, amigos míos! ¡Silencio! Gratia. ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? El honor. Vieri de Pazzi calumnia a mi familia y nos atribuye sus propias miserias. Si nos... ¡Déjate de decir conterías, idiota! Buenas edad, Vieri. Estábamos hablando de ti. Me sorprende verte aquí. Creí que los Pazzi encargaban el trabajo sucio a otros. ¡Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas! ¡Cobarde! ¿Temes resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato. ¡Matadle! ¡Fat disfrutado! ¡Fší! ¡Gracias! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡No puedes darme! ¡Eh! ¡Detrás de ti! ¡Federico! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito ha aprendido por fin a pelear. ¿Y? Tienes estilo, pero lo que cuenta es la resistencia. Veamos a cuántos puedes liquidar antes de que acaben venciéndote. ¡Por a eso! ¡Stop! ¡No puedes llevarlos a cabo! ¡Suéltame! ¡Jualquier! ¡No puedes cuñigo jugando! ¡No! Fuera de mi vista Fuera de mi vista Fuera de mi vista ¡Retroceded! ¡Retroceded! Espera ¿Qué? Pero si casi hemos ganado Tu labio Solo es un rasguño Eso lo decidirá el doctor No hace falta Además no tengo dinero para pagar al médico ¿Lo malgastaste en vino y mujeres? Yo no llamaría a eso malgastar ¿Puedes prestarme los florines? ¿O has hecho lo mismo que yo? Regístrales Seguro que tienen algo en los bolsillos ¡Gracias! 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 Un salto de las cartas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Desc estudien! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. Vale, ya es suficiente. Vámonos antes de que lleguen los guardias. ¡Vámonos antes de que lleguen los guardias! Eso no es peligroso. ¡Vámonos antes de que lleguen los guardias! 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 Deberíamos volver a casa. Nuestro padre se preguntará dónde andamos. Sí, y preferiría que no nos cayera un sermón. ¿Listo para una carrera? ¿A dónde? Al tejado de esa iglesia. A la de tres. Uno, dos, tres. ¡Vámonos antes de que lleguen los guardias! Mi hermanito tiene mucho que aprender. ¡Vamos, tartaruga! Ven conmigo, sígueme. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. No está mal la vida que llevamos, hermano. Es la mejor. Ojalá nunca cambie. Y ojalá no nos cambie a nosotros. Bueno, ya es suficiente. Es hora de volver a casa. Vamos. Espera. ¿Qué? Ezio. Deja dormir a Cristina. Ya habrá tiempo para eso. Después. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Por qué no hablamos? Buenos días, padre. Ven conmigo. ¿Pasa algo malo? ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Pachi y que luego visitaste a Cristina. Tu conducta es inaceptable. Hijo, me... Me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad. Espero que tus aventuras no entorpezcan tu trabajo. No, padre. Tienes mi palabra. He preparado unos documentos para que los revise Lorenzo de Medici. Necesito que se los entregues. Enseguida, padre. Vuelve conmigo cuando termines. Enseguida, ¿cuál es? ¡Claro! ¡Chau con la vida! ¡Ah, qué Tools! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estaré. Pero bueno, se puede saber qué te pasa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sigue así, hermanito! ¡Vísquero! Te preocupas demasiado, Giovanni. Francisco de Pazzi está en prisión. ¿Te acuerdas de mi amigo Hugo? Buenos días, Gonfalonieri Alberti. Buenos días, joven. ¿Has entregado mi mensaje? Sí, padre. Pero Lorenzo está fuera de la ciudad. Esto no me lo esperaba. ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más. Etcio, tu madre y tu hermana te estaban buscando. Dentro de un rato volveré a necesitarte. Pero mientras tanto, ve a ver qué quieren. ¿Seguro, padre? Sí, ahora sí, nos disculpas. Hasta otra ocasión, Etcio. Buongiorno, Etcio. Buongiorno, madre. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? No entiendo a qué se refiere, madre. No, claro que no. Da igual, tengo que hacer un recado. Quiero que vengas conmigo. Será un placer. Ven, es cerca de aquí. Sé lo de tu pelea con Vieri. ¿Qué pelea? Por favor, no intentes jugar conmigo. Nos estaba calumniando. No podía consentirlo. Estoy segura de que lo estará pasando mal por las acusaciones contra su padre. Francesco de Pazzi puede ser muchas cosas y ninguna de ellas buena. Pero nunca lo creí capaz de cometer un asesinato. ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá un juicio. ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo. Es el único que tiene pruebas. Aún así, ojalá hubiese otra forma. No debes tener miedo. Todos quieren que se haga justicia. Es triste llegar a esta situación, pero ya pasará. Hemos llegado. Hemos llegado. Hola, Leonardo. Madonna, María. Este es mi hijo, Etsy. Molto honorato. L'honore mio. Voy un momento a buscar las pinturas. Vuelvo enseguida. Tiene mucho talento. Ya me lo imagino. La expresión artística es básica para comprender la vida y disfrutarla. Deberías tener una afición. Ya tengo aficiones. Non parlo di ballinas. Pero madre. ¿Vuelve usted a su casa? Sí, sí. Etsy, ayuda a Leonardo. ¿Quieres? ¿A qué te dedicas? Está trabajando para su padre. Ah, ¿vas a ser banquero? Por ahora sí. ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad, me resulta difícil encasillarme. La pintura es hermosa, pero a menudo pienso que mi obra carece de, no sé, propósito. Sé que parece raro, pero quisiera contribuir con algo más práctico. Arquitectura, tal vez, o anatomía. No me basta con captar y entender el mundo. Quiero cambiarlo. Oh, Leonardo. Estoy convencida de que harás grandes cosas. Te ringrazio, Madonna. Es muy amable. ¿Eh? 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 No, no, no. Gracias por tu ayuda, Echo. No quiero distraerte más de tus otras obligaciones. Encantado de conocerte, Edson. Espero que volvamos a vernos. ¿Y yo? ¡Verdura! ¡Verdura penacolta! Quiero que sufra por lo que me ha hecho. Espera aquí. Tendré unas palabritas con él. ¡Verdura penacolta! ¡Verdura penacolta! ¡Verdura penacolta! ¡Oh! ¡Es precioso! Tú te mereces solo lo mejor, amor mío. ¿Pero qué pasa con Claude? ¿No estabais prometidos? Mi padre dice que me merezco algo más que un auditore. ¡Oh! ¡Un nante! Ven, vamos a dar un paseo. ¿Un paseo? Se me ocurre algo mucho mejor. ¡Oh, ducho! ¡Ey! ¡Lurido porco! ¡Ezio, amigo mío! ¡Ah! ¡Má que te pilla! Paseando con esta putana. Estás insultando a Claudia. ¿De qué demonios hablas? He visto lo que le has regalado. Y he oído lo que le has dicho. Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud. Le has roto el corazón. ¡Ah! Y a ti te voy a romper la cara. Los auditores habláis mucho. Pero cuando llega la hora de actuar... ¡Ah! Lamentarás haber abierto esa bocaza. Podría haberle enseñado. Tienes suerte de haber conocido a alguien como yo. ¡Bastardo! ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Apártate de mi hermana! ¡Buongiorno a vos! ¡Buongiorno a vos! ¿Pero qué haces aquí, Petrucho? Deberías estar en la cama. Quiero esas plumas. ¿Para qué? Es un secreto. Si te las consigo, ¿volverás a entrar? Sí, lo prometo. ¡Para qué haces aquí! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no.